¿A tu bebé le pasa esto? Pues esto se llama dermatitis del pañal. Esto es una dermatitis irritativa. Es muy común y se da en los niños de 7 a 12 meses de edad. Los factores que causan este tipo de dermatitis del pañal es por la humedad, la fuerza de fricción, orina, heces, etc. En la fricción se da por el contacto piel a piel o piel con el pañal. ¿Por qué la orina y las heces? Cuando el bebé está por mucho tiempo con el pañal y el bebé ya ha orinado en el pañal y no recibe un cambio de pañal rápido, esto genera que haya humedad, lo que va a producir que haya una irritación. Hay factores que pueden agravar esta dermatitis del pañal como ser los jabones irritantes. Es importante procurar un jabón que no sea irritante para la piel del bebé. El uso de talcos, uso de antibióticos, etc. El tratamiento para esto es el uso de cremas protectoras que contengan óxido de zinc. También pueden ser cremas antimicóticas porque esto causa un pequeño escosor y los niños pues van a ir a esa zona a irritar mucho más lo que puede ocasionar hasta una infección. Usar pañales descartables que sean más absorbentes y se recomienda cambio continuo. Como les estaba explicando, cuando el bebé hace sus necesidades ya sea que orinó o defecó, es importante que se haga el cambio del pañal lo más antes posible porque mientras mucho más tiempo dejes la orina o las heces en sus partes, eso va a ocasionar que haya una irritación y ocasionando así la dermatitis del pañal. Hay que secar y limpiar muy bien. Si vas a usar toallitas húmedas, usa toallitas que no tengan alcohol y mantén la zona ventilada. ¿Te gustó este tipo de contenido? No olvides de seguirme en mi canal de YouTube.